Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor, Espíritu de Dios. Lléname, 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 con tu presencia, lléname, 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 Con tu poder Lléname Lléname Y con tu amor Lléname Lléname Con tu presencia Lléname Lléname Con tu poder Lléname Lléname Con tu amor Espíritu Ven sobre mi Lléname Mi vida Lléname Mi alma Ven y lléname 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 Espíritu El Espíritu El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Toca mi mente Mi corazón Lléname Mi vida De tu amor Muévete en mí Yo soy Espíritu Yo soy Espíritu Muévete en mí El Espíritu de Dios Está en este lugar Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Yo soy Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Yo soy Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí 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 Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Yo soy Espíritu Muévete en mí 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 Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Yo soy Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu. Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Transformame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu Espíritu Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Sale el sol es un nuevo amanecer Es tiempo de adorar otra vez No importa lo que venga Mi anhelo es un nuevo amanecer Mi anhelo es que me encuentres Cantando hasta que se ponga el sol Que todo lo que soy Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Tu amor es grande Eres paciente Y bondadoso es tu corazón Por todo lo que has hecho Yo seguiré cantando Diez mil razones Diez mil razones para alabaré Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Y en ese día cuando ya no tengas fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Por diez mil años y la eternidad, que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaré, su nombre alabaré. Amén. 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 ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas Y aún en mi adversidad veo tu fidelidad ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado No hay otro lugar donde yo quiera estar Que en los brazos de papá En los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero ir En los brazos de papá En los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero ir ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza Si solo tú eres quien sana mis heridas Y aún en la adversidad veo tu fidelidad ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado Si en medio del dolor me has abrazado Si en medio del dolor me has abrazado Si en mis lágrimas tú las has secado No hay otro lugar donde yo quiera estar En los brazos de papá En los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero ir En los brazos de papá De los brazos de papá De los brazos de papá Yo no me quiero ir Paso, 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 paso En los brazos de papá Paso, paso Paso, paso Paso, paso No me quiero oír de tus brazos Dios Porque solo tú tienes palabras para mí No me quiero oír de tus brazos Dios Porque solo tú tienes palabras para mí No me quiero oír de tus brazos Dios Porque solo tú tienes palabras para mí No me quiero oír de tus brazos Dios Porque solo tú tienes palabras para mí Tienes palabras Tú tienes palabras para mí Tienes palabras para mí Aleluya Y no nos vamos porque en tus brazos estamos confiados Bajo tus alas estamos guardados Estamos guardados Estamos tan guardados que nada Ni ángeles, ni principado, ni ninguna otra cosa Podrás separarnos del amor de Dios Nada me separará Nada me moverá Nada me moverá ¿Sabes por qué? En el altar le he conocido En el altar le quedo Porque existe mi lugar favorito Mi lugar favorito En el altar le he conocido En el altar le quedo En el altar le he conocido Y en el altar me quedo Nada me lo verá Nada me lo verá Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá En el altar te conocí Y en el altar me quedo En el altar te conocí Y en el altar me quedo En el altar me quedo Nada me lo verá Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá En el altar te conocí Y en el altar me quedo En el altar te conocí Y en el altar me quedo Nada me lo verá Nada me lo verá Nada me lo verá Nada me lo verá Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá Es que nadie me lo verá Es que nadie me va a mover Es que nadie me va a mover En el altar te conocí Es que nadie me lo verá Y en el altar me quedo En el altar te conocí En el altar te conocí Y en el altar me quedo Nada me lo verá Nada me lo verá Nada me lo verá Nada me lo verá Y es que en el altar me voy a quedar En el altar me voy a quedar Es mi lugar favorito son tus brazos Mi lugar favorito son tus brazos Nosotros somos Nosotros somos la generación Que no se va a contaminar con la comida del Rey Nosotros somos la generación Que vamos a construir el tabernáculo caído de David Nosotros somos la generación Que vamos a proyectar la adoración con santidad Nosotros somos la generación Que no vamos a doblar nuestras rodillas ante Baal Sino que le vamos a decir Señor Señor hay un compromiso contigo Y aunque los hijos de Elí estén haciendo lo que hagan Aunque estén haciendo lo que hagan Aunque el mundo esté haciendo lo que esté haciendo Yo te voy a entregar mi corazón Yo te voy a dar mi mejor adoración Yo me quedaré donde esté el altar Yo me quedaré donde esté la presencia Yo me quedaré donde esté la presencia Yo me quedaré donde está la presencia Y no me voy a mover de aquí No me voy a mover En el altar te conocí Y en el altar me quedo Nada me moverá Nada me moverá Pues mi lugar favorito Me voy a mover de aquí Solo tus brazos, papá Solo tus brazos, papá Solo tus brazos, papá Solo tus brazos, papá El ángel es mi principal Podrán separarme De los brazos de patrón Amén Amén Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracias se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracias se recibe Porque su amor no se compra Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo Su amor es un regalo De gracias se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Y quiero conocer a Jesús Y quiero conocer a Jesús Y ser hallado en Él 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 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos En la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre Mi amado es el más bello entre mis llares Mi amado es el más bello entre mis llares Y mil llares, mi amado es el más bello entre mis llares Y mil llares, mi amado es el más bello entre mis llares Y mi ya es, mi amado es el más bello entre mis ya es, mis ya es Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me desvío, Él va por mí. Si me desvío, Él va por mí. De las noventa y nueve, me elegiste a mí. Si me desvío, Él va por mí. Si me desvío, Él va por mí. De las noventa y nueve, me elegiste a mí. Él va por mí. Si me desvío, 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 Él va por mí. De las noventa y nueve, me elegiste a mí. Y si hay algo que quiera alejarme de su presencia, Yo te suplico que lo quites de mí. Y si hay algo que quiera alejarme de tu presencia, Yo te suplico que lo quites de mí. Yo te suplico que lo quites de mí. Y si hay algo que quiera alejarme de ti, Quítalo de mí, quítalo de mí. Y si hay algo que quiera alejarme de ti, Quítalo de mí, quítalo de mí. Y si hay algo que quiera alejarme de ti, Quítalo de mí. Y si hay algo que quiera alejarme de ti, Quítalo de mí. Y si me desvío, Él va por mí. Y si me desvío, Él va por mí. De las noventa y nueve, me elegiste a mí. Y si me desvío, Él va por 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 mí. De las noventa y nueve, me elegiste a mí. Si me desvío él va por mí, si me desvío él va por mí De las noventa y nueve me elegiste a mí Si me desvío él va por mí Si me desvío él va por mí De las noventa y nueve me elegiste a mí Si me desvío él va por mí Si me desvío él va por mí De las noventa y nueve me elegiste a mí Si tú te desvío él va por ti Si te desvío él va por mí Si te desvío él va por ti Me elegiste a mí Allí de lo más profundo del lodo cenagoso Él irá a buscarte Allí él va a rescatarte Y como el hijo pródigo volvió a su casa Así volverás Hay jóvenes aquí que van a volver como el hijo pródigo Aquí es tu casa Tu pastor te está esperando Tu pastor te está esperando Hijo pródigo esta es tu casa Diecisiete años Fuera de los caminos de Dios Su misericordia lo alcanzó Su misericordia lo alcanzó El hijo pródigo volvió a su casa Hay fiesta en los cielos 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 El hijo pródigo llegó a su casa Bayo cuéntame tu testimonio Estaba en la pandemia Yo había caído Estaba derrotado Fue una caída fuerte Todos me abandonaron Y todos me dejaron Todos me abandonaron Tenía una novia y se alejó Mis padres si estaban allí Pero Dios fue en busca de mí Fue en busca de mí Yo no tenía iglesia Yo no tenía nadie Solo Él estaba allí conmigo Solo Él era mi abrigo Pero Dios me entregó una esposa Que me llevó a la iglesia Y hoy estoy aquí con todos ustedes Y declarando de su amor Si me despido Él va por mí Si me despido Él va por mí De las noventa y nueve Si me desvío, Él va por mí Si me desvío, Él va por mí De las noventa y nueve Cuéntame tu testimonio, cuéntame tu testimonio Cuando solo estaba en las madrugadas Yo no le conocía Pero a mí, Él me abrazaba Sus manos me extendió Y Él me rescató Del lodo de donde yo estaba Y Él me limpió 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 Me santificó Me santificó Me santificó Me santificó Me santificó Me santificó Y Él me limpió Y Él me limpió Y Él me limpió Y Él me limpió Quítalo de mí Quítalo de mí Y si hay algo que quieras Quítalo de mí 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 Quítalo, quítalo de mí Si hay algo que no te abra Quítalo, quítalo de mí Quítalo de mí La depresión Quítalo de mí La ansiedad Quítalo de mí Y la mestreza quítala de mí La homosexualidad quítala de mí La enfermedad quítala de mí Quítala, 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 quítala ¡Y lado va! Si me desvío, Él va por mí Si me desvío, Él va por mí De las noventa y nueve Me elegiste a mí Si me desvío, Él va por mí Si me desvío, Él va por mí De las noventa y nueve Me elegiste a mí Salmo 23 Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares delicados Pasto me hará descansar Junto a agua de reposo me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por senda de justicia En amor a su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré Porque Él va conmigo Porque Él va conmigo Porque Él va conmigo Su mar y su callado fundirán abierto Adereza en su presencia delante de mí En presencia de mis angustiadores En agujar tu cabeza con aceite Mi copa está rebosando Si esta mente es bien Y la misericordia de Jehová Me seguirán Me seguirán Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Restaura mi ser Con tu dulce voz Nunca me dejarás Conmigo estás hasta la eternidad Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor No tiene fin Antes de todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenido Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creamos Podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Nuestro Señor Tu amor No tiene fin Tu amor No tiene fin Tu amor La única fuente Es saciable Tú Para mi alma Tan favorable Y yo Quiero ser ofrenda Agradable Y poder corresponder A tu amor Inagotable Incompresible Es lo mucho Que me amas Y que me digas Hijo mío Cuando me llamas Derramas en mi vida De tu presencia Hoy anhelo A sentirte Con emergencia Jamás Delegarte Siempre De servirte Con pueblo Queda así Para glorificarte Voy a seguirte Voy tras tus pasos Y si me canso Descanso En tus brazos ¿A dónde iré Si no a ti Padre bendito Nadie mejor que tú Sabe lo que necesito Abrázame Háblame Lléname Desaúrame Enamórame Corro a los brazos De mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco Me acerco al trono De tu braza Me rindo De ti Es tu amor Para mí Con varios brazos De mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono Me acerco al trono De tu braza Me rindo ante ti Tu amor No tiene fin No tiene fin Tu amor No tiene fin Señor No tiene fin Levantamos manos santas Levantamos manos santas ante tu presencia Reconociendo Que no hay nadie Por encima de ti En nuestras vidas Que no hay un amor Que se compare A ese amor Que demostraste En la cruz del Calvario Definitivamente Señor Tu amor No tiene fin Amen Unidad 1 Unidad No steering Unidad Unidad Ne 的 directive Utilizas L они Unidad Unidad Que no hay Unidad 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 Mis ojos fijaré en ti Mi ayuda en tu nombre está Tu gracia me sostiene Dios por siempre Y correré sin agotarme El Señor mi fuerza es Mi corazón confiado está Tan solo en ti Mi alma canta Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Como tú yo quiero amar Quiero aprender a perdonar Pues el amor que tú me das El que no es Mi alma canta Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Mi alma canta Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Por siempre reinas Por siempre reinas La luz del mundo eres tú Tu amor no tiene fin Por siempre reinas Por siempre reinas La luz del mundo eres tú Eres Por siempre reinas Por siempre reinas La luz del mundo eres tú Mi alma canta Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Mi alma canta Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Mi alma canta Tu amor no tiene fin 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 Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Qué hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Llévame a un lugar Donde solo tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Que muero Hoy muero sin ti Dios Qué hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Qué hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi amor Toma mi mano, no la sueltes nunca más Llévenme a un altar Llévenme a un altar Llévenme a un altar Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Llévenme a un altar Llévame a un altar Llévenme a un altar Llévenme a un altar Quiero que muero, muero Yo sé que muero sin ti, yo muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Tú me viste en mi tormenta Me libraste en mi tormenta Te llevaste en mi tormenta Me cambiaste en mi tormenta Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Como un padre Como un padre Tú me viste en mi tormenta Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi tormenta Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Llévame a un lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi tormenta Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Tú me libraste de la prueba Tú me libraste de la prueba Y tengo ese entrado en ti Y tengo ese entrado en ti, Dios Yo tengo ese entrado en ti Yo tengo ese entrado en ti Y en cuanto a mí yo clamaré Y Jehová me salvará Oh, Él me ayudará Jehová me salvará Y tarde y mañana lo buscaré Y estaré presente para Él Porque Él permanece en pie Yo clamaré, lo buscaré Yo clamaré, lo buscaré Yo clamaré, lo buscaré Yo clamaré, lo buscaré Si en cuanto a mí clamaré a Dios Jehová me salvará, aleluya Aleluya, Él me librará de todo temor Él me librará de todo temor Aleluya, aleluya Porque si los hijos de Dios Están confiando, aleluya De que están seguros en la presencia de Dios Nada podrá señalarlos más Nada podrá dejarlos más de la presencia de Dios Clamaré, clamaré 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 En mi peor condición Dios Tú me viste En mi peor condición Tú me viste En mi peor condición Dios Y me has demostrado que Tú siempre eres fiel Tú has sido un padre fiel Y no tengo por qué temer Tú en cada temporada Me has demostrado Que te vas a quedar Oh, es tu palabra La que por siempre permanecerá Oh, es que es tu palabra La que por siempre permanecerá Oh, se puede voltear todo Pero ella siempre permanecerá Oh, puede haberlo que sea Pero ella siempre permanecerá Ella siempre me restaurará Ella siempre me cuidará Ella siempre me limpiará Es tu palabra 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 Con tu palabra Yo clamaré Yo clamaré Yo clamaré en ti Clamaré Llévame a un lugar Donde solo tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Cuántos aman Cuántos aman la presencia de Dios Cuántos le dicen a Dios Yo solo dependo de tu amor Yo solo dependo de tu presencia No habrá nada que yo haga Para poder agradecerte Tanta bondad Dios Tú siempre has sido bueno Tú siempre has sido un Dios fiel Y ese Dios es el que va a permanecer Para siempre Es ese Dios que permanecerá Para sus hijos Aleluya Es ese Dios que siempre está cerca de nosotros Donde podemos ir confiadamente A su presencia Aleluya Y hoy le decimos a Dios Te amo mi papá Te amo mi Dios Te amo mi amigo Porque has sabido Estar conmigo en mi peor Y en mi mejor temporada Tú si te quedas Dios Tú siempre has sido fiel Aleluya Sobre mí Oh Dios Están tus votos Te tributaré alabanzas Porque has librado mi arma De mis caídas Y me has hecho andar En la luz de los que viven Y yo solamente quiero Aleluya Amarte y estar cerca de ti Yo solamente quiero estar cerca de ti Tú que estás ahí Dile yo solamente quiero estar cerca de ti Yo solo quiero verte cerca de mí Aleluya Yo solo quiero tributarte Tributarte alabanzas a ti Porque tú eres el único Que te mereces Toda la gloria Tú eres el único Que te mereces Toda la honra Y no habrá nada 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 Que me pueda apartar De ese amor Porque ese amor Aunque trate de huir Siempre va a ir detrás de mí Es un amor inagotable Para los hijos de Dios Y ese es el amor Que Dios tiene Hacia contigo Aleluya Es ese amor Que siempre va a permanecer En todo tiempo Aleluya Solo Dios quiere Que le crean a Él Solo Dios quiere Que le sean fiel a Él Aleluya Y que se escondan En su presencia Porque Él está dispuesto Amar a sus hijos Y a siempre estar cerca de ellos Aleluya 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 Te adoramos Señor Aleluya Tú me viste Mi tormenta Me libraste De la prueba Te llevaste En mi tristeza Me cambió La vida entera Me vistió Con ropas nuevas Puso aceite En mi cabeza Me hizo un lugar En su mesa Como un padre Me desea Como un padre me desea Aleluya Aleluya Como tus hijos Clamamos a ti Y sabemos que tú Nos salvarás Gracias Señor Aleluya Gracias Gracias ¡Adiós! 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 Dios, oh Dios, aleluya, oh Dios, nuestro compromiso es contigo papá No tenemos forma Dios, de como agradecerte tanto Y solo podemos expresar esto a través de nuestra adoración Tú lo has sido todo Dios, y siempre lo vas a ser todo Siempre lo vas a ser todo Dios Es tu palabra la que permanecerá Es tu palabra la que permanecerá Independientemente de todo es tu palabra La que siempre va a permanecer para aquellos hijos Que siempre van a estar dispuestos A honrarte Y a darte toda la gloria Porque solo tú te la mereces Llévanos a ese lugar, Señor Porque ahí es donde queremos estar Aleluya Oh, Dios Oh, Dios Llévanos, Dios Llévanos, Dios Llévanos, Dios A ese lugar 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 Haz lo que tengas que hacer, Dios Pero no te canses, Dios De nunca llevarme allá Sigue llevándonos, Dios Sigue llevándonos, Dios Más a ti Sigue atrayéndonos, Dios Más a ti Sigue estando tan cerca Como siempre has estado Porque lo único que queremos Es estar cerca de ti Y tarde, mañana, noche Te buscaremos Y nos quedaremos en tu presencia Nos quedaremos ahí, Señor Oh, Dios Su presencia está aquí La presencia de Dios Está en este lugar Aleluya La presencia de Dios Está en este lugar Y no hay nada más hermoso Que cuando sus hijos Pueden deleitarse En su presencia Y entender que en todo momento Dios siempre está Que Él siempre es fiel Que lo único que Dios quiere Es que estemos cerca De su presencia Gracias, Señor Gracias, Señor Padre, gracias Estoy a la gloria Estoy a Dios Gracias, Señor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me sueltes, no me sueltes No me sueltes Dios, no me sueltes Dios Por más liberde que tú me veas No me sueltes, por más enfriado que esté tu corazón Por más duro que te sientas ante el Señor Hay una palabra para ti Y es que ese corazón endurecido Esas lágrimas que ya no caen Ese dolor que ahora ignoras El Señor lo tiene presente Oh, cada traición Todo que te quebrantó Todo lo que a ti te dañó y te hirió El Señor lo tiene presente Y en su presencia serás libre En su presencia serás libre Volverás a llorar Volverás a sonreír Las lágrimas ya no serán por dolor Sino que en su presencia Tú serás quebrantado El Señor hoy te toca Oh, hay un corazón que el Señor está tocando en esta hora Que aquí llegó diciendo Vamos a ver si el Señor es real Vamos a ver si Dios existe Porque mi corazón está demasiado endurecido Ya ni lloro, ya no siento Ya no hablo con amor Ya no sonrío El sol ni me calienta Hoy el Señor te toca Hoy el Señor te toca Hoy el Señor te toca Siente el toque ahora mismo Siente el toque ahora mismo Ese joven, esa mujer, ese hombre Que hoy llegó diciendo Si tú eres real Toca mi corazón Toca mi corazón Toca mi corazón Porque necesito un Dios Que me saque Que me saque de esta depresión De esta angustia De esta tristeza De esta monotonía De esta rutina Me está volviendo loco Oye Dios te toca Él es real Él es real Hoy el interior Te toca Levanta tus manos conmigo Alguien que diga Tócame Tócame Señor Tócame Tócame Espíritu el toque al 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 toque Cyclistro! Espíritu Santo Ven y llena, ven y resalda Ven y sana, ven y reza Ven y nota, ven y reza Ven y resalda, ven y resalda Espíritu Santo Creemos de que los corazones han sido tocados Sanados, restaurados Hoy nos está moviendo Hoy nos está moviendo Hoy nos está moviendo Pasé por un proceso donde el Señor me puso a prueba Y me dijo a quien amas más Al hombre, a tu lado o a mí Y yo me olvidé de que el Señor era mi prioridad Y Él me tuvo que llamar la atención Me quitó el amor Y eso me quebrantó Eso me hizo recordar Que el Señor es el único Que nunca te fallará Que por más Por más faltas que tú tengas, joven El Señor no te juzgará El Señor no te fallará No te abandonará Porque aunque padre y madre te dejaren Aunque todas las amistades te dejen Aunque el amor de tu vida te dejen Te aseguro que hay un Dios Que por ti dio su vida Él murió en una cruz Por ti, por mí Y hoy soy sana Mi corazón es libre Y eso es lo que Dios quiere para ti Todo tu corazón Todo tu corazón Dáselo a Él Dale la gloria a Él Aleluya Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre por el madero A Él no lo mataron Se entregó primero De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada No dijo nada No abrió su boca Le hieren, le golpean Pero Él perdona De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Santo es su sangre derramada en la cruz Santo el peor Santo es su sangre derramada en la cruz Santo es su sangre derramada en la cruz Ajá el peor Santo es su sangre Cuando se Doc Todos florearán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Todos florearán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Todos florearán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Todos florearán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Santo es el que vive, Santo es el que reina, Santo es el que reina, Santo es el que reina, Santo es el que en la tierra. Santo es el que reina, 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 todos florearán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Todos florearán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Todos florearán como un rey en las nubes, todos florearán como un rey en las nubes, Él regresará coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. ¡Los florearán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. ¡Los florearán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Y nos unimos al cántico nuevo, al cántico nuevo, que se canta en el cielo y le dice santo al Cordero. Nos unimos al cántico nuevo, al cántico del cielo, que le canta al Cordero y le dice santo, 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 santo. Es Jesús de Nazaret, santo, santo, santo. Es Jesús de Nazaret, santo, 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 santo. Es Jesús de Nazaret, santo, 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 santo. Es Jesús de Nazaret, santo, 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 santo. Es Jesús de Nazaret, santo, 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 santo. Su nombre es poderoso Y es Jesús de la sabreza Su nombre es poderoso Su nombre es poderoso Es Jesús de la sabreza Todos poderán Como rey en las nubes Tornerán Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinarán Todos poderán Como rey en las nubes Tornerán Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinarán Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo en el sepulcro Santo en el sepulcro Santo en el sepulcro ¡Santo, Santo, Santo! Alguien tiene que excaltarme ¡Santo! 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 Santo, es Jesús de Nazaret 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 Jehová, Shalom, encuentra en mí Un corazón justo, confiado en ti Jehová Jehová, Shalom, encuentra en mí Un corazón justo, confiado en ti Eres mi paz, eres mi paz Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor Eres mi paz, eres mi paz Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor Un corazón justo, confiado en ti Eres mi paz, eres mi paz Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor Eres mi paz, eres mi paz Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor Cuando pase por el fuego no me quemarán En el valle de la sombra me acompañarás Cuando pase por las aguas no me abnegarán Allí estarás Cuando pase por el fuego no me quemarán En el valle de la sombra me acompañarás Cuando pase por las aguas no me abnegarán La iglesia, Sire la glúte de la sombra me acompañarás Cuando pase por el fuego no me levantaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Shalom, 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 shalom Eres mi paz Shalom, shalom, shalom Shalom, shalom Shalom, shalom Shalom, shalom Shalom, shalom Eres mi paz Eres mi paz Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti o en ti Señor Solo en ti Señor Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti Señor Solo en ti Señor El Vas soi Eres mi paz Yres mi paz Sendin a mi Subtitulado Amén.